Hola, soy Loida Zavala, deportista española paralímpica de halterofilia, que está clasificada para los Juegos de Tokio. Y quería comentar que mi paso por el hospital fue algo increíble porque ya llevaba varios meses en una cama de hospital debido a una inflamación medular. Y fue llegar a Toledo y al segundo día por fin me sentaron en mi primera silla de ruedas, así que puedo decir que el hospital me devolvió la libertad. El camino hasta ser una deportista de élite fue mágico porque siempre me ha gustado mucho el deporte de fuerza desde los 11 años que lo practicaba. Y a los 18 años regresé al hospital para sacarme el carnet de conducir y ahí es donde probé lo que es la halterofilia paralímpica y me encantó. Desde entonces no he podido parar de practicarlo. Lo que le diría a aquellas personas que han empezado a pasar por el hospital y acaban de tener una lesión reciente, les diría que elijan el deporte que más les apasione. Porque la discapacidad, que me gusta ponerlo entre comillas, les puede cambiar la vida pero es que el deporte les puede cambiar la vida incluso a mejor de lo que era antes. Y de paso quería aprovechar que como asociación Loya Zabala tenemos allí material de halterofilia paralímpica, así que si quieres probar este deporte pues ya sabes te ayudamos a ello. Un besito.